¡GRADIO PARTOL! Puedo hacer algo de ver a ventanas, no practicaré el bullying. Ha sido así desde el día en que nací. Yo puedo explotar, voy a reaccionar. Si tú juegas conmigo, te arrepentirá. ¿Qué poder tenemos para iniciar con este juego? Prende todo y ven las luces. Brillan cuan rayos y truenos. Hay que reconocer miedo van a tener. Prendelo, préndelo. Somos Radio Control. Somos Radio Control. Prende todo y ven las luces. Brillan cuan rayos y truenos. Hay que reconocer miedo van a tener. Prende todo, préndelo. Somos Radio Control. Somos Radio Control. Radio Control. Prega Breaks, no los subestimes porque es un feroz y grande pregador. No tienen miedo, pero si no vas a enfrentar, con todo debes luchar. Pues se la aplasta, lo que batalla mará. Dinger Shark, Mega Rex, Final Night. Dinger Shark, Mega Rex, Final Night. El poder tenemos para iniciar con este juego. Prende todo y ven las luces. Brillan cuan rayos y truenos. Hay que reconocer miedo van a tener. Prendelo, préndelo. Somos Radio Control. Somos Radio Control. Somos Radio Control. Radio Control. De la forma activa. La rescata de la esa semana. Que datos de la causa. . ¡Gracias!